Internacional Estados Unidos, se ordenan 11 nuevos sacerdotes en Los Ángeles. Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, la archidiócesis más grande de Estados Unidos, presidió el sábado la ordenación de 11 nuevos sacerdotes en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Este grupo de 11 nuevos sacerdotes es el más grande que ha tenido la archidiócesis de Los Ángeles en 16 años y las edades de los nuevos presbíteros están entre los 28 y los 40 años. En su humilial prelado de origen mexicano y expresidente del Episcopado de Estados Unidos, expresó su gran alegría por acoger y ordenar a los nuevos sacerdotes. El arzobispo resaltó que en esta ordenación, celebrada en la víspera de Corpus Christi, Jesús les confía sus palabras de vida eterna. Él les hace colaboradores de su plan de amor, de ese plan que los apóstoles llamaron el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde los siglos y generaciones. Tras señalar que la razón del sacerdocio es el amor, Monseñor Gómez explicó que en el corazón de Dios existe un anhelo profundo. El Padre desea ardientemente que todo hombre participe de su amor.